Mami, 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 ese cabezo es el pasito, me lo sé, cumbecito, fiel suavecito, bebé. Taqui, 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 tienes un besito con aquí, muchas flotas como el saqui, saqui. Tienes los dos, te llevo aquí, me da la ticota que me llegaron los baños, aquí no se pague, el juicio me sale de tu traje, me trajo, papá, tienes un trabajo, y aquí no sé lo que ella cree que ella se sabe, cuantas que no tiene, pero me tiene a planar, el juicio me sale de tu traje, me trajo, papá, tienes un trabajo, es que no sé lo que ella cree que ella se sabe, cuantas que no tiene, pero me tiene a planar, báilame como si fuera la última, y enséñame ese pasito, que no sé, cumbecito, fiel suavecito, bebé. Taqui, 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 ¡Rum, pa! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, 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 ya, 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 ya. Kindruck prawdos inspirational, No te lo piso, baby, te hei piso No te lo piso, no sabes de mi traje, no traje Pa' que el niño no trabaje Es que yo no sé lo que tú crees, que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere Páblame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito